Muy buenas chicos y chicas, bueno, soy Dittrakatruki, hoy estamos aquí en este stream con Delegamer84, jugando a Farming Simulator con el mod del TerraFan y en el mapa este para las construcciones y la minería. Bueno, hoy creo que va a estar el vídeo, bueno, el vídeo en Youtube, claro, pero me parece que hoy se va a ver cositas interesantes, va a haber un poquito de acción, por decirlo de alguna manera. Así que nada, espero que le dejen un buen like en el vídeo y que os suscribáis tanto en el canal de aquí de Youtube como seguirme en el canal de Twitch. Por supuesto también seguid a Delegamer84, tanto en el canal de Youtube como en el de Twitch y espero que disfrutéis, ponedos cómodos, relajaos, que empieza el vídeo. Nada, no se te oye, ¿eh? Claro, porque no estaba hablando tampoco, ahora debería de ver eso. Ah, vale, 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 pues ahora ya se te oye. Vale, lo primero, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Y sí, como ha dicho Delegamer, hoy se vienen cositas. Ahí, ahí. Lo primero, vamos a organizar ya el trabajo. Lo primero va a ser hacer de día, porque... Sí, se ve mejor el juego. Pero no tengo... Y también los operarios tienen que descansar, eso... Pues igual tendríamos que coger la pica y marcharnos, porque no me deja... Pero se pueden subir los dos juntos, ¿o no? Ay, ni idea, eso sería un buen momento para comprobarlo. Voy a por ahí. Yo, a ver, espero aquí pues. Vamos, que si no se puede montar, se teletransporta y punto. Sí, también, sí. Y otra cosa que vamos a hacer. Vi el stream nuestro, de los dos. No me acuerdo si el tuyo o el mío. Sí. Monta, monta. A ver si me deja... No, no me deja montar. Vaya, por Dios. Bueno, pues nada. Ahora sí, ves, y pues nos teletransportamos y ya está. Qué puta diña. Bueno. Bueno, la cosa... Es en la casa, ¿no? O dónde es eso. Sí, en la casita. A ver. ¿Dónde está...? Vale, la casita, casita, ¿no? Sí. Base office. Eso es. Base office, no. Ah. Pues ahí me... ¿Dónde está...? ¿Dónde estoy yo? En el punto de la otra casita. Es que hay dos casitas. Una es la oficina, digamos. Ah, vale. Y otra se llama farmhouse. En la oficina yo no he visto punto de dormir. Aquí, vale. Casa de la granja. Eso es. Farmhouse es en inglés. Saludos al espectador o espectadora que está aquí con nosotros. Ya sabe, si tiene alguna duda, alguna cosa que comentar, puede hacerlo. En el chat y... Esto era con R, ¿verdad? Con la R, sí. A las 8 de la mañana, ¿eh? Tampoco nos vamos a matar a toda la gente. El jugador TRC quiere dormir. ¿Acepta solicitud? Sí, claro. ¿Por qué no? Voy a dormir. Mira cómo... Qué gracia. Sale ahí un... Hola, chico. ¿Qué tal? Mira, sale ahí como que va a amanecer. Mira, ahí está. Ahí está Tracaturkis que ni... Por cierto, que ni se ha lavado la cara, ni ha desayunado, ni nada. Es todo aquí a trabajar ya directamente. Alpado. Alpado. Hola, chico. ¿Qué tal? Ay, es verdad. Teletransportate hasta la zona... En cualquier lado. Teletransportate en la PICAP o lo que sea, o en el Volvo, o lo que tú quieras. Que es lo que te quería comentar. A ver, aquí ya estoy en la PICAP. Ya estoy aquí. ¿Te acuerdas de la pala cargadora que alquilaste? Bueno, sí, la Volvo, dices. No, no, la otra amarilla pequeñita que es así, que está como reforzada y tal y cual. Sí, que nos sugirió este Fordaniele, ¿no? Sí, vale. Lo que veo es que esta máquina igual no llega hasta abajo del todo. Y eso... Hasta abajo, quieres decir, para coger los palets. Eso es. Sí, por cierto, hoy no he puesto ni el joystick porque hoy estaba... Hoy quería poner un poquito de comodidad. Ya, vale. Sí, que tenemos mucho trabajo por delante. Y la cosa es que, digamos que las palas... Bueno, entro y te lo enseño. A ver, vamos a verlo. Esto, así hasta abajo... Ajá. Ah, vale, ya entiendo lo que quieres decir. No llega más abajo. Entonces, cuando tú te vas a buscar lo que es el palet con las losas... No se puede, no llega. Le cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Pues nada, vamos a elegir otra. Eso es lo primero, ¿no? Sí, lo primero que tengo que hacer es... Quitar las horquillas. Porque las horquillas... Sí, porque esas horquillas valen, ¿no? Para otra. Eso es. Entonces, yo te voy a decir... Espera. Qué máquina, ¿no? Sí. Son las vanilas. Las del juego base, digamos. Eso es. Eso es, pero me he pasado... Vale, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora subo. Pero... Uy, uy, uy. Espera, espera, espera. Con buena letra. Espera, espera, que esto no me lo pierdo yo. Hasta voy a poner... Para que se vea bien solo la cámara del... A ver si la lío o no la lío. A ver, que me estoy confundiendo ya lo primero. Espera, espera, que me monto aquí en la cama. A ver... A ver... Vamos a ver... Despacio, despacio... Ahí estamos. Ahí estamos. Lo único que la... Bueno, igual llevo solo dos... Porque no van a coger más, ¿no? No lo sé. O monto aquí encima. Pero encima... Igual es... Es mucha altura para... Para el camión, ¿o qué? O darle la huerta. Bueno, no sé si le puedes dar la huerta. Bueno, tú ponlo aquí. A ver... Ahora ya... Voy a levantar. Levanta, levanta. Quieto. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí, ahí, ahí. Vale. Acelero un poco. Vale, quieto. Y ahora... A ver si no la lío, si no me confundo de botón. Que creo que es... Al revés. Menos mal. Pero despacio, ¿eh? Quiero que vaya despacio. Uy, uy, uy. A ver... Échate un pelín... Yo creo que... Échale un pelín para atrás. Para atrás. Pero a ver... Igual has dejado mucha... Mucho espacio. Sí. Sí. He dejado... Se ha quedado un poco... Como torcido, ¿no? Eso no te preocupe porque le das con las mismas horquillas y ya. Ahí. Ostras, como le pesa, ¿eh? Que se levanta. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bájale un poquito más. Ahí. Vale. Y ahora en principio... Si yo me voy para atrás... Eh, no. Sube tú las horquillas. O sea, como en posición de descarga, ¿sabes? Ya. O sea... Ahora... Ahí, ¿no? Yo creo que ahí ya... Un pelín más. ¿Más? Sí. Un pelín más. Ah. Dale, dale. No, pero es que se cae, ¿eh? Ahí. Ahora... A ver. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Y ahora dale marcha atrás. Un pelín más. Bueno, tanto... Oh, oh, oh. Adiós. No, no, no. Está bien. No, que se cae, que se cae. No, no, no. Está... Se han quedado haciendo equilibrio. No pasa nada. Ahora... Ahora es momento de... De arreglar el problema. Dale con las horquillas. Sí, vale. Ya entiendo. Ahora, espera. Que me la... Que lo que voy a hacer es esto, ponerla recta, subo... Ahí. Eh, no tan... Oh, oh, la he liado. Nah. Ahora sí que le... A ver, son losas, no me... Si me... Espera, espera. Igual si hago así. Espera, que si ahora yo... Voy para atrás. Pon las horquillas aquí. Deja las puestas y le quito la cincha. Avísame. Sí, voy. Espera. Que igual... Espera que bajo un poco. Y simplemente es empujarle y ya está, ¿no? Empujarle y ya está. Con... Con... Mesura. Quítale la... Esa. Más, empújale más. Joder, espera. Perdón. Mira. Ahora está perfecto. Ni se cae, así... Así que no pasa nada. Sí, pero... Voy a empujarle un pelín solo. Que es que pensaba... Que es que para calcular, macho, es un poco... Ahí, ahora sí. Que me gusta. Ahí, un pelín más, un pelín más. Ahí, perfecto. Y ahora empújale un pelín más por aquí. Para que más o menos se quede... Por el medio, ¿qué es decir? Más a tu derecha. Sí, por eso. Por el medio. Sí, vale. Pues en el medio. Yo creo que... Lo ha pasado. Yo creo que ya está bien ya. Sí, ¿no? Pues échale las cinchas. ¿Y el del otro lado cómo está, por cierto? Un poco en diagonal, pero bueno. Es que no te creas que es fácil esto de cargar, ¿eh? ¿Qué va, hombre? Espera, que voy para allá. Es sencillo. Si ya cargo bloques de marmo como... ¿Cómo si no? Vale, vale. Es cogerle el tranquillo. Ah, bueno. Es que este... Es que a lo mejor... Vale. Ya sé lo que pasa. Es que este debería empujarle... Mira, dale, gamer. Lo más sencillo es que meta la horquilla por donde estoy yo. Por aquí. Y empuja desde este pico. Ahí va, que me equivoco de... Vale, sí. Ya sé lo que quieres decir. Espera. O ya que estás ahí, empújale de aquí. De lo que quería hacer yo era empujar, eso es. Desde ahí. Pues entonces a eso. A ver. Y ya te digo yo desde aquí como... Como andas. Espera, que voy a bajarlo un poco. Ahí. Vale. Ahora sí que está mejor. Perfecto. Perfecto. Ahora voy para atrás. Y empuja el otro de aquí. El otro, el de... ¿Dices el del otro lado? Porque está un poquito por fuera. Vale. Pues vamos a empujarlo. Suavecito. Suave, suavecito. Sí. Como era la canción, esa era la de Despacito, ¿no? Sí. Suave, suavecito. De Luis. Oh, sí. Por cierto, ahora que digo Luis, ya me he acordado del actor este... ¿Te acuerdas que te dije de un actor que sale en Las Vestas? Sí, español. Que no me acordaba del apellido. Pues es Luis Azaera, que es vasco. Bueno, no sé si es vasco o gallego. Ahora mismo dudo. Hombre, por el nombre no es vasco. Luis Azaera. Para, para, para. Vale. Ahora ya me he pasado. No, 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 no. No, no. Está perfecto ahora, ¿no? Más o menos. Sí. Además se han enganchado los dos, tú. Eso está de lujo. Bueno, el de aquí, no. Pero no importa. Echa carga el del... Sí, sí. Que ha enganchado... Ha enganchado... Si te fijas en las líneas, en las cinchas, se ha enganchado los dos. Sí, este de aquí, este de aquí. Y ahora faltaría esa. Ahí, perdón. Bueno, bueno. Ahí, ahí. Esas ya no se mueven. No, no. Ahora lo que voy a hacer es cargar una al otro lado. Al otro lado. Una sola. Una sola, esa. Y lo que podemos hacer es intentar cargar arriba de las otras, ¿no? Sí. Vale, pues espérate, porque voy a coger primero la de arriba. Para que no... A ver. A ver cómo se ve desde dentro, por cierto. Ah, que lo estaba haciendo de fuera. Sí, lo estaba haciendo de fuera. Sí, es que... Es que desde dentro no se ve nada, macho. Desde dentro no se ve casi. A ver, vale. Ahí ya está. Tenéis más torcido, creo yo. Menos. Tienes que poner un poco más recta las horquillas. Sí, eso te iba a decir. Así. Un pelín más. Ya. Y ahora vete... Vete para abajo y cógele. No, pero cojo una. Quiero coger el de arriba. Sí, sí, el de arriba. Vale, vale. Sí, que ahora lo veo. Coge solamente un palet. Bueno. Más para abajo. Joder. Es que de verdad que parece como que está abajo. Pero es que no lo estás viendo. Ahora sí que he entrado. Vale, sube ya para arriba y llévatelo. Echazo hacia ti. Ahí, vale. Y ahora... Que no me equivoque. Que es con este. Vale. Y ahora subo un poco. Lo único que... Igual se me cae. Yo lo que te iba a preguntar... ¿Qué te apetece más? No, no. Hola, marmacho. Vas bien, vas bien. Es que solo con girar se mueve esto que da miedo, ¿eh? Sí. Lo gracioso sería que se te caigas llevando solamente uno y no dos. ¡Oh! Adiós. Adiós. Esas losas, vamos. Si fueran la realidad estarían estas añicos. Pues sí. Y valdría una pasta, ¿eh? Ya lo siento, jefe. Nada. Ha sido un error. Es mi segundo día. No volverá a ocurrir. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Venga, tira, tira. A ver. Voy, voy. Que estaba yo aquí... A ver. Y lo cogemos bien. Ahí va, que tengo los cuatro intermitentes puestos. Espera. Sí, lleva un rato con los intermitentes puestos, pero bueno. A ver. Sí, ya me he dado cuenta. Pero como estaba súper nervioso para no tirarlo. Y aún así lo he tirado más por saco. A ver. Ah, más bajo. No, pero más bajo no. No, simplemente endereza las horquillas. Y sí, pero escucha, por lo de fuera. Ah, es que estoy dentro, ¿eh? Ahora mismo estaba adentro cogiéndolo, ¿eh? No te creas tú que... Uh. A ver, un poco menos. Si lo pones de dentro va a ser un poco fustigarse, ¿sabes? Ya. Ahora estoy fuera, ya. Voy a traer... Ahora sí que lo he cogido bien, macho. Claro. Ahora sí. Sí, sí, sí. Voy a traer un último bloque más de... Pero ¿por qué se tuerce, tío? Míralo. No entiendo. A ver. Ahora se ha colocado bien. Vale, ahora está bien. Entonces, ahora subo. Tío, se ha parado en seco. Ahí está, ahí está. Vale. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Vamos despacito y con buena letra. Que no quiero yo liarla aquí. Vamos a ver. Oh. Me tienes que hacer un pequeño favor. A ver. O bajo yo. Espera, que bajo. Yo de la máquina. Lo único que, claro, que sí. En teoría, no quiero que se gire. Si la paro. A ver si paro la máquina. Y bajo del camión. Eso es. Entonces, es que eso es lo que pasa. Que están ahora las cinchas. Ah, te lo tengo que quitar. Entonces, suelta la R. R. Mira, si estás, se pusiera, si me hubiera mi padre, diría. Uy, que he hecho. Que no. Que me he subido al camión. Que me he confundido de botón. Y a mi padre, si le pusieran tan rápido, como se ponen en el juego. Las cinchas estas. Cuando a veces tenían que enganchar las bobinas que llevaban de hierro para la General Motors, por ejemplo. Para la Opel. Eso que estuvimos ayer. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de Figueroelas y tal? Pues, pues, eso es lo que... A ver, que me va a salir fuera. Que si no, no veo. Voy a ponerlo en marcha. Yo me parece que lo que vamos a comprar lo siguiente va a ser algún... Alguna mina o algo así. Vale. O la cementera o algo así. Ahora vamos viendo. Vale, perfecto. Cuando termines de llevar este camión, para ganar un poco de dinerito. Pues sí. ¿Qué? ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿A todo esto? Hasta el puerto. Ah, vale. Sí, que dijimos. Es verdad. Ya me acuerdo. A ver, espera que me vea mejor. Yo creo que ahí... Voy a bajar. Y ahora voy a enderezar. No le de mucho meneo que tienes el otro sin cincha. Ya. Yo creo que igual está rozando. ¿O no? Sí, un poco. A ver. Se está metiendo la esquina de aquí. Contra... Ah, vale. Ya entiendo. Tendrías que echarte un poquito más a marcha atrás. Y entra por aquí. Por esta parte de aquí. Que he hecho para atrás. Uy, cuidado. Un poquito más para atrás. No, gira para tu derecha. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Para, para, para. Y ya está. Ya lo tendría. Ahí más o menos, ¿no? Vas bien. Es que lo voy haciendo despacio porque... Ya, ahora puedes enderezar el volante. O el joystick o lo que lleve. Ahí. El volante, sí. Pero tengo que tirar un poco más para adelante. Ahí va. Ahí ya está. Y ahora... Sí. Bueno. Baja de más. Ahí. Pero... Si ahora... Igual. Eso porque lo ha hecho, no sé. Perfecto. El jefe te dice que perfecto y ya puede... Pues ya está, exactamente. Voy a dejar aquí la máquina esta. Ya te puede llevar... Hostia. El camión. Sí que hemos producido, ¿eh? Me cago en la leche. Bueno, no te preocupes, eso ya lo cargo ya. Aparca ahí donde pueda. Yo creo que aquí la dejo aquí. Creo que ahí está bastante bien. Sí. Voy a parar. Voy a bajar. Y me voy al camión. Vale. Ábrete un segundín en el mapa. Que quiero... Vale. Quiero decirte... ¿Se puede marcar? Imagino que sí. Sí, sí. Sí que se puede marcar. A ver. Eso era aquí en el... ¿En escape? ¿El logotipo del mundo? Sí, sí. No, no. Pero me refiero... Estoy ya en el mapa. A la izquierda del todo. Sí, vale. Ah, que ya está montada allí, ¿no? Ah, vale. Esto de aceptar todos los productos, ¿no? Eso es. Eso es. En cualquiera de esos... Lo puedes meter. Vale. Y esto como era... Etiquetar sitio. Eso es. Y ahora cuando estés en el mapa normal y corriente... Lo veré parpadear. Si miras al fondo tendrá que salir como una columna verde que parpadea. Sí, veo que parpadea. Yo no veo nada, pero bueno. O sea, yo estoy aquí en el mapa. Vale. Para nada, majo. Me voy con el camión para allá. Vale. A ver si puede. Vamos a echar... Quítate a echar las luces. Puede salir bien, ¿no? Sí. Sí, yo creo que por aquí salimos bien. Hola, me voy para allá. Hola. Acuérdate. Acuérdate. A ver si estamos aquí. Tendría que ir. Acuérdate de una cosa. Cuando vaya descarga. Acuérdate que es como si fuese un camión llevando grano y eso es vale. O sea, que se va descargando losa a losa. No es... Ah, vale, vale. Entiendo. Que probablemente lo tengas que mover, ¿sabes? Ah, me entiendo. Vale. Vale, yo me voy a coger la pick-up. Bueno, primero me voy a mirar dónde están las minas. Y por qué carretera se va para ahí hasta allí a la mina. Si quieres. Mira, ya estás aquí. Que yo creo que es que tengo que dar la vuelta. Que solo me debe... Yo creo que estoy haciendo aquí una tijera... No, no. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Es que con el espejo parece como que hagas una tijera que para qué. Ah, claro. ¿Sabes lo que te está pasando? Que estás metido en el sitio donde no es. No, no, no. Es que tengo que meterme aquí y yo creo que es... Que tiene que estar justo al lado de... Echa marcha atrás. Ya te digo yo. Pero aquí sí que me ha descargado antes. Pues debería de ser aquí en la marca. ¿Ah, sí? Sí. Pues, pues... Pues antes aquí me ha descargado. Ah, vale. Pues sí, vas a llevar tu razón. Es ahí. Mira, ¿ves? Y fíjate, ¿eh? O sea, te lo coge del lado que más sea a la derecha o a la izquierda. Depende de donde lo mires, claro. Ahora a la izquierda. Si no, no lo descarga. Claro, tú tienes que estar... Pero bueno. Tú tienes que estar más o menos centrado para que... Optoma... Piensa que esto es un mod, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que realmente no está descargando losa. O sea, estás descargando como grano o patata o lo que sea, ¿sabes? Vale, vale. Ya entiendo. Sí, sí, sí. Bueno. Y... ¿Qué hacemos? ¿Me dejo aquí el camión o...? Hombre, no sé. Llévalo otra vez hasta los mármol. Luego ya si quieres te teletransporta con el coche. Yo... O bueno, no sé. Vale, venga. Sí, sí. Me voy hasta allí y... Yo lo que no sé ahora mismo es... Sí, aquí hay un montón de fábrica para procesar. Que eso es lo de... Se viene... Se viene cosa interesante hoy. Lo de cositas. Vale. Queremos hacer ya la producción de lo bueno, ¿no? O sea, de sacar material y procesarlo y ver qué es lo que toca. Aparte de manejar ya también excavadoras y cosas de esas. Pero no entiendo yo ahora dónde está todo ese material para sacar. Imagino que es aquí en la mina, pero... ¿Cómo entro? ¿Y dónde está la mina? A ver. O sea, si quiero... Si quiero seguir un camino normal... Bueno, tendrá que indicar de alguna manera. Vale, esta es la planta de algo, ¿no? Esta es la de oro. Bueno, yo voy a llevar el trasto aquí a... Vamos a llevarlo. A ver si no me pierdo ahora. Vamos a dejar allí. Mismo camino, pero al revés. Eso es. Esto es Iron Ore. Vale. Mira, un Renault Mago con un aquí parado. Sí, está guay porque lo que es el camión es como una foto, ¿sabes? Sí, sí, sí. De uno de la realidad le han sacado una foto y... Y se la han plantado aquí, sí, sí. Ahí está. Stoner. Vale, o sea, que las minas están marcadas por carteles. Ajá. Dime Stoner. Aquí pones Soil, que eso será tierra, ¿no? Soil, sí, es tierra. Bueno, claro, que la mina se mete hasta abajo. Bueno, Soil, Soil. Soil, sí. Es que tierra, arena es Sauter o algo así. Sand. O Sand, eso. Eso es. Y esto es... Más Stoner. Ahí está el otro... El otro que... Vale, ya ahora entiendo por qué tiene lo... Los carteles. Sí. Más que los carteles, como un muro de tierra para que no te caigas. Porque casi que me caigo. Pues no te caigas, no te caigas. Sí, pues... Que no hace falta. Es el único Ferrari negro que tenemos. Ya, eso es verdad. Porque no vea... Y además ese está alquilado, creo, ¿no? Sí, pues... Vaya gracia le iba a hacer al dueño. Al arrendador. Sí. Sí. Bueno, pues ya estoy llegando aquí a la... A la... A lo de las... ¿A ti qué te apetece más de sacar, de extraer? Carbón, hierro, piedra... Carbón. Carbón. Pues justamente me parece que aquí no hay nada de ello, ¿eh? Pues... Pues piedras, venga. Piedras. Espérate, que aquí... Aquí abajo hay más. No sé si... Está todo lleno de... De carteritos. Espérate. ¿Pero eso de dónde lo ves? ¿En el mapa o qué? Sí. Mira, aquí hay litio. Litium ore. ¿Dónde estás? ¿Estás? Es que a ti no te... En el mapa no te veo, ¿no? A ti. Sí, sí. Sí que me ve. ¿Y dónde estás? En las minas. Esto no sé lo que es. En las minas. Ah, vale. Ya te veo, sí. Sí, sí, sí. Vale, o sea, esto es la... De aquí esto es lo que tendríamos que comprar, ¿no? Sí, eso es. Bueno, comprado... Ya está comprado. Lo que tenemos que comprar es la factoría en sí. Vale. Vale. Proba que es lo que... Y que lo sabes... Espera, bájate un momento. Bájate un momento y me subo yo a la... Monta, monta. Al... A ver... Si me puedo hacer... No, a ver... Pues tengo que ir con el... Ahí, ya estoy. Me bajo. Vale, ya estoy fuera. Esto supuestamente es litio. Yo no lo veo por ningún lado. No tiene forma de litio. No sé yo. A ver... ¿Dónde estás? Me paro aquí entre los montones de piedras. Sí, sí, ya lo veo ya. Pero... No sé, hay que probar a ver cómo funciona. Que habrá que traerse... Habrá que traerse alguna excavadora... Eso es. O algo por el estilo. Porque mira... Al final hemos conseguido remontar un poquito de dinero. Vendiendo los mármoles. 1.450 tenemos ahora. 1.450. Eso. 1.000.000, perdón. Vale, o sea... ¿Y cómo sabes que esto es litio? Porque mira... Vente conmigo. Voy. A ver... Por aquí hay un cartel... Que te dice... Tal... Rocas aquí. Vamos para allá. Vea, aquí te pone litio. Ah. Litio more. Y si te vas yendo por otro lado... Por ejemplo aquí. Lo mismo. Soy... Y te metes dentro y tal. Aquí igual. Aquí clay, arcilla. Arcilla, eso es. Y por aquí hay otro cartel. Y el de allá, que hay otro, sí. Es más arcilla, imagino yo. Sí, es más arcilla. Y... Pues si quieres procesamos la arcilla, ¿o qué? Ya que esto... Hay... Para arcilla, pero... ¿Qué fábrica pide arcilla? Ah. Porque nosotros podemos traer arcilla, pero luego... Pero luego... Imagino que habrá alguna... Arcilla, pues... Algo de... De barro, ¿no? Que o sea, quiere decir que hagan... La fábrica de ladrillos. Eso es. Anda, mira, sí que hay una mina de carbón. ¡Ojo! He pinchado por error y mira. Ah, y mira, aquí también hay otra fábrica de ladrillos. Mira. Mira, hay dos de litio, por ejemplo. ¿En dónde? Y una de piedra. Entonces. Qué raro. Tengo que ir a la derecha de nuevo. Esta acá tiene un brazo demasiado largo para mi gusto. A ver, yo creo que ahora... Vamos a subir más ahí. Adusan, Coberco. Entonces, si yo me voy... No, ahora sí que tengo que ir a la izquierda, ¿no? Sí. Ahora yo creo que sí que tengo que ir a la izquierda. Extra. All. From grill. Sí, da igual. Extra. A ver. Pues no. Entonces. Chico, que te pasa, pasa, maño. Vale. Entonces, tengo que ir a la derecha. Que viene uno. Ay, se me ha quedado... Bugeado. El que la... El muñecote. Vaya. Oye, ¿y la máquina dónde la... ¿Dónde la dejó? A ver si no tienes permiso. Uy, perdón. ¿Cómo me pasó a mí? No, no. Que me he ido a la oficina. Ah. Claro, si no la veía. A ver si... Entonces, igual es que tengo que venir por aquí, ¿o qué? Sí, es que tengo que venir por aquí. Vale. Entonces es por aquí. Mira, mira, ciervos. ¿Me han salido ciervos? Sí. Qué curioso. Uy, qué bien. A ver, ahí yo estoy yendo bien, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que por aquí iré a la gasolinera. Vale. Pues eso es por un lado. Ay, perdón. La P. Que no quiero que te vuelvas loco. El camión. Vamos a probar este remolio, que a ver qué tal se nos da. Ok. Anda. Y aquí, ¿por qué hay una...? Espera, espera. Aquí están arreglando... Están arreglando la carretera. Qué curioso. Están aquí con... Uy, qué raro. No puedo bajar... Las patas. Sí, no las patas bajadas. Pues aquí lo hago un camión. Otro más. Total. ¿No? Sí. Pero yo como no podía ser de otra manera... Ahora, a ver... Tendría que girar... A la derecha. ¿Arquilo el man, este? ¿Algún color especial o...? No, da igual. El que quieras. ¿6 por 4 o...? ¿O 4 por 2? Ahora es cuando tienes que... Tienes que tener. Te lo pongo con bocina. 6 por 4, sí. A ver, entonces... Si estoy aquí... Tendría que ir... Yo creo que a la derecha, ¿no? A ver... Sí. Entonces si voy por aquí... Boulevard. Versión 1. Ahí estamos. Ahora sí. Y entonces... Vale, ya voy hasta por la carretera correcta y todo. Pero esto va muy deprisa. Venga. Y... Se puede llenar tanto el camión como la cisterna, ¿no? Me imagino. Sí. Pues... Vale. Aquí está la gasolinera. Ya hemos llegado, por fin. Y... Creo que ya. No quiero volcar. Cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Ahí ya no me voy. Vale. Entonces... El oro. Que estoy yendo ya por gasoil. Vale. Coste de alquiler de vehículos, menos 6.000. Pone aquí. Vale. Entonces es aquí donde se llena el gasoil o... Vale. Entonces, vamos a ver. Ahora ya estoy... ¿Aquí cómo se llena de gasoil? Para repostar. Pero no sé si estoy repostando el camión o la... Ah, no, no, no. Vale. No creo. Estoy rellenando la cisterna. Vale. Saco mi otro joyx. Que lo tengo aquí guardadito. Vale. Si paro el camión también se llena. Que bueno. Es un poco curioso porque esto se supone que es una cisterna para el agua. Y también te llenando de gasoil. No importa. Cuando bebas pues te intoxicará algo un poco. Y no pasa nada. Ya está. Sí, sí. Así es. Y para... Ah, vale. Porque... Ah, vale. Ya entiendo. Ahora, para repostar el camión tendría que haber elegido el camión. ¿No? Y entonces repostará el camión. Vale, vale. Me imagino. Le está... Le está costando un rato, ¿eh? Va por el 2%, tú. Ah, claro. Que tengo el volante para girar. No te jodes. Mira, mira. Como va bajando... El millón. Claro. De llenar el... El este, ¿yo? Pues... Hostia. Me ha hecho gracia. Mira como baja el millón. Sí, sí. Este de manejar una excavadora con volante es lo más surrealista que he visto en la vida. Ya. Porque lo tienes para girar, ¿no? El este. Exacto. Exacto. Claro. Y tú estabas acostumbrado a los dos joysticks. Yo... Yo por ese juego que ya no te voy a nombrar porque ya vas a acabar... Va a ser pronunciarlo y te van a dar calor frío. No lo voy a decir más veces. Pero... Bueno, pues ya lo digo yo. El out of the ore. Oye, le cuesta esto un montón más. Estamos aquí. Y luego, por cierto, a ver las minas. Si estoy aquí... La carretera sigue. O sea, da la vuelta. Pero yo tengo que ir a lo de... A lo nuestro, ¿no? A ver, pero mientras tanto me lo voy a marcar en el mapa. Que era esto. Eso es. Y voy a poner etiquetar sitio. Entonces, si yo estoy aquí... No, no puedo cargar por la rampa. ¿Que no lo puedes cargar en la rampa? No. Las cargas... A ver, que me voy... Las orugas son... Me voy para allá. Las orugas son muy... Aquí ya estoy dentro del camión. Me voy a salir para ver... Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Ostras, pedazo de caterpillar, ¿eh? Madre mía. Lo que tienes más a brazo que otra cosa. Vale. Pero... A ver, voy para allá. Porque las... Ah, pero sí, sí que... Sí que has podido bajar las... Sí, sí, las he bajado, pero... Baja, baja la... No, ahora yo creo que ya puedes subir. Sí, tira, tira. Vale, ahí ya está. Uh, que me da. Pero tira la... Mueve la... Ah, que lo vas a enderezar. Vale, vale. O sea, como un profesional. Me voy a ayudar. Como un profesional, macho. Ahí está. Y ahora tira un poco para... Bueno, es para adelante. Para adelante. Vale, vale, vale. Yo creo que ahí... Y vale. No, esto se... Se balancea así, claro. Pero es que estás en... Bueno, pues un poco más atrás. O sea, más hacia adelante. Ya te aviso yo. Un pelín más. Ahora patina. Me está patinando, ¿no? Sí. A ver, ayúdate con la... Ahora tira para atrás. A ver, o sea, para adelante. Ahora patina. ¿Y por qué patinará? No lo entiendo. Ahora. Ahora sí que... ¿Entendrá moverlo para adelante? A ver, me voy a echar para adelante. Ah, bueno, también. A ver, espera, que me ha quitado. Ahí está. Igual es por el peso, pero... Ahí, ahí, ahí. A ver, un pelín más. Yo creo que un pelín más. No. No, ya patina. Ya patina. Cuidado que te... Que te entiendo. Que me doy, sí. Es que no tengo otra escava. A ver, tengo la... Tenemos la Dusan. Que esa si hubiese entrado perfectamente. Pero por hacer o no has difrado. Ya. Bueno. No pasa nada. Ahora apoya la pala y ya está. No. ¿Hay algún espectador contigo o que...? ¿Quién es? O espectadora. Conmigo. No sé cómo hablas. Así como que parece que... No. Ah. No me ve ni grito. Yo creo que sí. Y chila que está aquí. Vamos, si es que esté... Si está... Pero no entiendo yo por qué patina. Pues no sé. Si le... Si le puede echar cinchas o no a esto. Sí. Pero no... Pues nada. A ver. Pero aquí las cinchas nada. Ahora. Ahora sí que se ha movido y la tienes... No, pero la vamos a dejar así y no vamos a hacer más esfuerzo. Eso es. Ojalá así. Y a ver si... Yo que quería dejar. Y a ver si se apoya la pala y... Yo que quería dejar. Y para... Un poco más apoyada, sí. ¿Puedes cerrar la rampa? Sí, pero es para eso me tengo que subir al camión, ¿verdad? Móntate, móntate. Vale. Me subo al camión. Habrá que... Imagino que arrancar. Y... Al plegar camión que es la X, ¿no? Sí. X. Ya está. Perfecto. Vale. Y si me voy para adelante, ¿qué pasa? Hombre, antes que nada, echaré la cincha. ¡Chas! ¿Qué hago? Le doy a la L, ¿no? Ya está, ya está. Ya te la hecha ya. Ah, vale. A ver, que salga afuera. Que me falta alguna más. Hombre, va más o menos bien, ¿eh? Vale. Eh, bueno. Ten cuidado que ahora las orugas te salen por tu derecha y por tu izquierda. Sí, ya. A ver, te acompaño hasta el Baden. Vamos para allá. Te he puesto pegatina de ángulo muerto y todo, ¿eh? Ojo. Eso está bien. Que creo que había un mod que permitía subir a la gente, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Habrá que mirársela. Voy a mirar un poco, por tanto, no. Ojo, ojo. Pues perfecto. 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 Este es el, esta es la góndola que tenemos que ver. Esta es la góndola. Bueno, no sé si se llamará góndola. Sí, sí, se llama góndola. Tú tienes más experiencia que yo. Yo solamente soy un operario de pega. Bueno, tú eres el de las máquinas, tío. Que digo, ahí está conmigo, rica de John Deere, el man. Que para ir hacia allá, ¿por dónde tengo que ir ahora a la derecha? Ahora sí. Es como si fuese para ir hasta el lago, donde estábamos cogiendo agua. Entonces ahora a la izquierda. Bueno, tú otra derecha, eso. Si no, dejo aquí ya el camión, ¿no? Sí, aparca. Vale. Entonces paro el este. ¿Le quito yo la cincha o me la quitas tú? Que quítaselas. Así te voy ahorrando trabajo, hombre. Vale. Y lo único. Bueno, no la voy a desenganchar. Pero sí que dejaré. Aquí molestaría el trailer. ¿El trailer? ¿El trailer? Nah. Ya me muevo yo para adelante o lo que sea. Bueno, si me deja. A ver, que tendré que bajarlas. Bueno, si tú tienes que. No hace falta ni bajarlas estas, ¿para qué? ¿Qué va? Ahí está. Ahí tenemos a Tracatruquis. Manejando lo que a él más le gusta. Las maquínicas estas. Y cómo no, patina. Tendrás que. Eso te iba a decir. De hacer algo con la. Ya lo llevo. Ahí está. Ahí está, sí señor. Ahí hubiera pegado un boom. Sí, pero bueno. Pero ahí lo tenemos a Tracatruquis. Y aquí el millón sigue bajando, ¿eh? No te da de milagro. Ya, ya. Ya lo veo. Yo voy a seguirte. A ver. Que en teoría es. Entonces es aquí o allá arriba. Bueno, yo quiero acercarme aquí. A ver lo que. Esto se supone que es agua, ¿no? Sí, es un charco de agua. A ver. Necesito activar el terrafar, que es la O. Y ahora te digo lo que es cabo. Por ahora, un mojón. Por ahora, un mojón. Por ahora, nada, ¿no? Nada de nada. Prueba aquí, a ver qué dice. Nada. No. 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 La traviesa, pero poco más. Pero no era la Y. La de el terrafar. Bueno, aquí me dice en la O. O. Es que una cosa es activarlo y luego otro es... Y no había que hacer algo con la Y. Yo me acuerdo de que... Qué raro, tío. Con la Y. A ver, abro la ayuda. Tuglete, Rafa. Puede ser, ¿eh? A ver. No. Nada, ¿no? Espera, espera. Ahora. Amigo. Con la Y entonces era, ¿no? Sí, es que había que cambiar. Llevaba razón. ¿Y qué estás escarbando? Pues según esto estoy escarbando roca. Pero entonces, ¿tendremos que escarbar más para llegar al oro o cómo? Yo pensaba que funcionaba con Dirt Soil. Espérate, y si le cambio el modo de sacar... De lo que saco y le digo que en vez de que saque piedra que me coja... Vale, vale. Dirt. Vamos a ver ahora. A ver. Vale, esto sigue siendo roca. Ahora sí. Dirt Soil. Vale. Pero no has cogido nada, ¿o sí? ¿O me lo parece a mí? Sí, sí. Vale, vale. No sé dónde está, pero bueno, mira. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Ve que se parece al de al lado? Sí. Vale. Vale, pues entonces ya esto ya estaríamos. Y si le pincho aquí, no hace nada, ¿no? Esto es atrezo. Vale. Es atrezo. Bueno. Decoración. Decoración. Nos quedaría un... Bueno. Ir a alquilar una bañera. Sí. Apartar el que lo voy a dejar el trailer más adelante, porque ahí pondré la bañera un poco más metida para que tú, mientras vayas excavando, vaya descargando. ¿No? Sí. Lo que no sé ahora, ya que estoy aquí montado en la máquina, ¿qué hago? ¿Me hago un montón de tierra y lo voy cargando? Pero... Bueno, sí, hazte un montón de tierra. ¿Por qué no? O me voy a buscar la cisterna y tú te vas a quitar las bañeras y dejo la máquina aquí. Bien. Y así vamos haciendo más cosas. No sé. Voy a dejarlo aquí para que no moleste. Vale. Y ahora esto es con la Q. Ahí está. Entonces yo me tengo que ir a la tienda. Que me la voy a marcar en el mapa, porque si no yo me voy a perder. Y la tiendecita, ¿dónde está? Aquí. Esto es etiquetar sitio. Y nosotros estamos a tomar posa copia. Estamos en las minas. Entonces... Para ir a la tienda... Vale, pero más o menos yo creo que me aclararé. No, a ver. Se me ha quedado... Se me ha quedado pajarito el... ¿El muñaco? La máquina. Ah. Ahora no sube ni baja. Pues vaya. Y mira que antes lo he estado haciendo, ¿eh? Sí, sí. Si has estado ahí... Vale, ahora es por aquí, ¿no? ¿Es? Sí, es por aquí. Entonces, sale por aquí... Y además se ven las carriladas. Vale. Entonces, ahora voy a la tienda. Pillo una bañera. Y ya la coloco ahí para que luego otra catruquis... Eh... Cargue la arena. Y yo mientras... Bueno, o lo que puedes hacer es ir haciendo un montón, ¿no? Sí. Y cuando llegué yo con el esto, pues... Para ir procesando... O sea, y tú poder seguir haciendo agujero, por ejemplo. Vale, pues voy haciéndome un montón de tierra. Sí. Y ahora, a ver, que ahora ya me he perdido yo, ¿ves? Seguro. No, que es por aquí. Me parece. No. No, aquí me he metido mal. A ver... ¿Por dónde es ahora? Vale. Entonces, si por aquí no es... Tiene que haber aquí... Oye, una gafa de realidad virtual... ¿Eso no te vendría a ti bien, Delegamer? ¿Para el este? Sí. Pero para eso no te hace falta pantallas. Ya, se te pone todo en... Por eso te digo. A ver, pero ahora para salir de aquí, ¿por dónde demonios es? O tú prefieres la experiencia de las tres pantallas. Yo prefiero la experiencia de las tres, sí. Pero ha llegado... Yo es porque no lo he probado y te pregunto. No lo he probado, ¿eh? Tampoco. No lo he probado. O sea, no puedo decir ni prefiero ni dejo de preferir. O sea, eso tiene toda la razón. No, a ver, si vengo por aquí, me voy otra vez a la mina. Entonces, ¿por dónde demonios se va? La verdad es que marca el tema este de la mina no está muy bien. La entrada a la mina, digamos. No está muy bien hecha. ¿Y por qué yo me pierdo? Yo. Si tú te pierdes, yo más. Igual es por aquí. Sí, es por aquí. Vale, vale. Ahora. Creo. O voy a otra mina. No, parece que ahora es por aquí. Ah, vale, ya está. Aquí es donde están los que están merendando. Vale, vale. Entonces, ahora es a la derecha. Y luego a la izquierda para subir a lo del lago. Perfecto. Y entonces, cuando suba lo del lago, ya es otra vez a la derecha y ya estaría en la tienda. Eso es. Y ahora, no viene nadie. Entonces es por aquí. Ahora a la izquierda. Eso es. A ver qué viene. Va a echar las luces. Ahí está. Ahí está. Vale. Seguimos. Vale. Eso es por aquí a la derecha. Ahora. Eso es. No. No es por aquí a la derecha. Que es para la izquierda. Vale. Entonces aquí a la izquierda. Y bueno. Pues el domingo igual me voy a ver la de asbestas. Seguramente. No lo estoy seguro del todo. Pero seguramente iré a ver la de asbestas. Vale. Ahora entonces sí que es a la derecha. Ya. A ver que no frena esto. Nada. Al final que bañera te has alquilado. No he llegado todavía. Estoy llegando con el camión para luego engancharla. ¿Sabes? Y estoy aquí a ver qué bañera cojo. Hay algunas que a mí personalmente no me agradan mucho. Sí. Pues entonces intentaremos evitarla. A ver. Me gusta la marca de la bañera. Pero no me gusta cómo la han modelado. O sea. Me refiero. Hace. Tiene un. Lector. Los ejes. Están dos elevados. Y solamente vas con uno. Y cuando le mandas tú a que baje. Lo hace de una forma un poco extraña. O sea. No baja todo. Que sería lo lógico y lo normal. Sí. Vale. Solamente baja uno. Y es como. Qué extraño, ¿no? Pero solo pueden cargar. Ah, bueno. Esta es de FS Miner Creators. O sea. Lleva. Ahora sí que nos vendría perfectamente el Foro Me. Pues sí. Bueno, pues me tengo que apuntar el mod para que sean copiloto y piloto. Eso es. Y el Foro Me. Ya te lo. Te lo pasaré por Discord. Aunque sea el enlace. O bueno, no sé. Lo que me digas tú. Solo cargan 8,1 toneladas las bañeras que están. Qué poquito, ¿no? Sí. Pues vamos a tener que hacer aquí un convoy. Siguiendote de camiones. Que va a ser increíble. Sí, sí. Porque, bueno, el propio juego también tendrá bañeras, ¿no? Ahora que digo. Ostras, pues ahora no te soy. A ver. Tiene. Creo que el propio juego tendrá que tener. Tiene sus bañeras, pero no creo que te permita cargar. Diet de esta, ¿sabes? Ah, vale. Vale. Porque como esto es una modificación, pues. Vale. Pues entonces. Pues voy a coger. A ver. Porque aquí también hay. Pero esto ya es para las excavadoras. Esto es para las excavadoras. Bueno, puedo coger la Volvo. Pero la Volvo. Pero la Volvo. Coge la bañera y ya está. Dices el camión Volvo. Sí. Alquila más camiones. Quiere que descargue. Quiere que descargue. Me ponga mañana. Echa un vistazo a ver qué cabeza tractora hay. Y así tenemos también variedad. Que no sea solamente una flota de. No, pero yo me refería al volquete. Ah, al remorque. No, no, no el remorque. El que es el camión. El camión Volvo. Sí. Mira, voy a coger esta. Y ya está. El Smith Cargobull. Que lleva tres. Es blanquica. Le puedes cambiar tú los colores al que quieras. Sí. A ver. Por si el camión es negro. Yo se lo pongo en blanco para que se note toda la mierda. Ah, bueno. Pues blanco. Sí, sí. Lo único que las llantas sí que se las voy a poner rojicas para que. Eso por qué se lo pone rojo. No entiendo. No sé. Porque así llama un montón la atención. A la pica. Y la lona roja. Y los reflectores rojos también. Así sí que me gusta. Vale. He sacado un 1% de piedra. Vale. Pues nada. Con eso nos hacemos ricos. Ahí está. Oye, yo le voy a echarle un vistazo al trailer del gasoil. Aún está bajando el millón, ¿eh? No, no. Que este se ha propuesto dejarnos... Arruinarnos. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ya le quedó un 94%. Ah, bueno. Pues ya le dejo. Pues sí. Tú piensa que el oro cuando lo venda, no sé dónde se vende, ¿vale? Pero cuando se venda... Igual que en lo de los mármoles, ¿no? Podemos... Imagino que sí. No sé si... A ver, déjame mirar en el mapa si hay un sitio específico. Exacto. Selling Station Bricks. Selling Station Need a Crane. Ahí está. Enganchado. Imagino que... Pues ahora... Nos vamos a... Nos vamos para allá. A ver, que me suba a Lesto. Y me voy a donde está Tracatruquis. Sí, hay una estación específica para el oro. Ah, pues mira. Igual hasta nos pagan más. ¿Sería siguiendo esa carretera por la que tú vas? Bueno, está saliendo ahora del Lesto, pero... Sí, de la... ¿Sería seguir toda la carretera esa hacia adelante? O sea, giras a tu izquierda ahora. Sí, y en vez de girarme otra vez hacia el Lesto, ¿no? Sí, eso es. Sería recto. Eso es, eso es. Perfecto. Pero el oro, luego cuando eso, ¿qué saldrán? ¿Lingotes o qué sale cuando se procesa? No tengo ni idea. Lo descubriremos nosotros mismos, ¿no? Exactamente, porque tampoco quería... No sé. Quiero vivir la experiencia minera. De verdad, ya. Junto con los compañeros aquí del juego. O sea, contigo. Sí, 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 sí. A ver, que ya esto le queda perfecto. Ya está. 36.167... Dólares. Euros. Iba, iba, que voy mirando en esto y casi la lío. Solamente en gas. En gas hoy. O sea, este camión ahora vale oro. Sí, sí. Mejor dicho. Ahora lo estamos poniendo yo el... Ahora lo bueno es... ¿Cómo me voy hasta allí? Pues... Tienes que ir a la... A la... ¿Cómo se llama esto? A la tienda y... Y luego a la... Bueno, ya sabes. A ver, déjame un poco de paso, por favor, caballeros. Ahora sí, que es entrar por aquí. Yo ya estoy llegando. Ya, lo siento. Esto... Es el camión en el que tengo. ¿Qué quiere que le hagas? Es que me está mirando con mala leche el señor de la furgoneta. Vale. Ahora, en teoría, es por aquí, ¿no? Ostras, pues ahora... Ahora que lo pienso, lo podríamos haber hecho... En plano americano. Por aquí, ¿no? O sea, usa... Cabezas... Cabezas tractoras... Eh... Americanas. Ah... Bueno. Hostia, esto no sube, ¿eh? Sí, ese camión... Yo creo que no tiene mucha fuerza, ¿eh? ¿Esto no sube? A ver... Por donde se baja la mina. Claro, sí que no... A ver si antes hemos bajado... Vale, eso de que está ahí es la... Tienda... Ah, vale, es por aquí. Vale. Entonces es bajar por aquí... Y allá abajo, en teoría, está la... No, por aquí antes llevamos bajado. Sí, sí, sí que están las carriladas. Vale, vale, perfecto. La marca, ¿no? Dice. Sí. La marca de las ruedas en... Y ahora... En teoría... A ver... Por aquí, ¿o qué? Sí, pero no veo... Ah, vale, ya veo la máquina. Perfecto. Ya veo dónde está la máquina. No le des al poste... Uf... Oye, ¿no has pensado en comprarte un volante de esto de 3... Como la del Mac? Ah, sí, sí, pero... Pero no encuentro, ¿eh? Mira aquí lo que he preguntado en algún desguace y no... Y no lo encuentro. Vale, aquí está... Aquí está Tracatruquis, que el montón... Bueno, Tracatruquis no, está la máquina parada. Que eso es perder dinero. Bueno, a ver, estamos... Acabamos de empezar. Bueno, acabamos de empezar, ¿no? Hemos... Es una fábrica... Que tenemos desde el día 1... Y no le hemos echado... Cero cuenta. Uy... Algo que me ha caído por ahí, no sé el qué. Ahora lo buscaré. No, al revés. Realmente son los mismos de antes... Que han dado la vuelta rápido... Simplemente para molestarme ahora en el cruce. Puede ser, sí, sí. Porque han dicho así. Sí, pues ahora lo vas a ver. Me has hecho la putadita en la gasolinera. Pues espérate, te voy a dar la vuelta y ahora te voy a putear. Vale, esto es por aquí. A ver, que salga afuera porque si no, no veo. Entonces... Bueno, entramos por la garita del guarda. Eso es... Eso es... Está comiendo un sándwich de jamón... Con mayonesa. Seguro. Pero eso a las 4 ya... ¿Con mayonesa? Sí, sí. Otomate. Mejor. ¿No? Ay, no sé. Es el señor de securita. Desplegar volquete. Yo creo que esto era por aquí. ¿Y qué hace? No sé qué hace. Igual no, esto... Le daba a desplegar, pero no sé... No sé qué hace. Sí, creo que me equivo... No, no me equivoca. Y para... Eso que es la L o... Para quitar la capota, como es con la N. La N de Navarra. Sí. Vale, ya está. Ya he quitado la capota. Vale. Entonces ahora ya puedes... A ver si me subo yo... Espera, voy a parar el camión. ¿Dónde está la planta de lavado? Yo antes me la he marcado. Si no, márcatela con el... ¿Sabes? Ya... Lo que pasa es que... Voy yendo y aquí hay un... Creo que es aquella. Vale, y ahora yo como... ¿Qué tengo que dar toda la vuelta? A ver, porque... A ver, para salir fuera... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto? ¿Esto? Vale, ah, pues simplemente tengo que dar la vuelta por allí, ok. Vale, a ver si soy capaz de dar la vuelta aquí. Porque dame la velocidad de este Mach, jope. Vale, entonces ahora... ¡Eh! ¿Qué te caes? No, no, que no huerque ninguno, me da un soponcio, vamos. Vale, a ver si me aclaro porque... Ahí estamos, a ver, entonces, ahora, así, no, al revés, eso es, y ahora, para arriba, y... Ahí, ¿no? Y, a ver, si ahora yo hiciera... No, al revés... No, no te muevas para allá. Bueno, claro. Es que ahora tengo los dos JT y me estoy raspando los dos codos. ¿Eh? No sé si le he tirado fuera o dentro del camión. Creo que fuera. Pero... ¿El qué? Creo. La arena. Estoy intentando cargar... ¿Estás intentando cargar? La he tirado fuera. Y encima, se la he tirado y se ha ladeado el camión y todo, ¿sabes? ¡Ay, madre! Ahí está. A ver. Ahí está. Bien. A ver, entonces... Pues esto ahora... Bajo... Esto ahora tardará la misma vida en echar gas hoy, ¿no? Supongo. No, así... A ver. Vale, y ahora... Uy, 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 uy. Vale, ahora... No, levanta. Vale, ahora... Tira para allá. A ver, ¿dónde está el gas hoy? Creo que es allí. Sí, allí está. Ahora sí que he cargado el camión. Se le echa... ¿Se le echa el gas hoy? Ah, no, creía que era una... Vale, pues ya he cargado el camión. Es que... Ahí está. Sí, vale. A ver cuánto he cargado en el camión. Escucha, ya me gustaría a mí que se llenase... Se llenase igual de rápido que se vacía. Ya me gustaría... Ostras, pedazo de agujero que ya verás tú como me quedo con el camión al agujero. No, no he hecho el agujero donde el camión de milagro. Pero está... Está un poco... Está un poco ladeado el camión, ya te digo. Porque, claro, le he echado la arena... Uy, madre... No sé yo. No sé yo. Ostras, un 20%. O sea, le cogen cuatro paladas. No, cinco. A ver... A ver... Voy a ver... Voy para allá, a ver con la primera... Aunque no esté lleno el camión. A ver qué pasa. A ver, espérate. Ya te lleno yo en condiciones, hombre. Sí, venga, lléname porque... ¿Por qué tenemos un bugero aquí hecho? No pregunte. Da igual. Lo he hecho para atrás, ¿no? El camión un poco. Sí, échate para atrás, pero... Ojo. No tenemos bocina, ¿no? Ah, sí, sí. Sigue, sigue. Vale. Eso es que ya paro, ¿no? Sí. Ah, que es que eso era un montón de arena, joder. Espérate. No. Te vas a tener que poner por aquí. Vale. Pues espera. A ver. Ah, claro. Iba a encender yo las luces de la máquina pensando que también se iban a encender las de aquí de la sala. Yo también. A ver. A ver, que me aclare. Eso es. Es el nivel de inmersión de Legamer. El nivel de inmersión. Sí, sí, sí. Sí, sí, que te encendieras las este y se encendieran las de la sala ya también, ¿no? Sí, claro. Sí, eso estaría guay. Ahí va, perfecto. Un poquito más. Ten cuidado, que te vas a darle... Sí. Serpentea un poquito más. Ahí. Se me ha quedado... Se me ha quedado... A ver. Vale. Ahí está cargando. Ahí, 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 ahí está. Es como las maneja, macho. Las máquinas de tracatruques, ¿eh? Mira, mira, míralo. Es que es un artista, ¿eh? Yo... Me confundo. Hombre, si tienes los dos joysticks, ya te digo yo que no te confundes para nada. Claro, porque con uno mueves para un lado y con el otro, ¿no? Claro. Mira, mira cómo se va cargando ahí. Y el 81%, o sea, te va a sobrar un poco de palada. 100%. Vale, pues la N. Y nada. Y te lo voy a ver. Tocó el pito para que me vaya. Voy a intentar de arreglar el más gran ajuste este que hay aquí. Que no sé quién lo habrá hecho. No, solo. La máquina que se mueve sola. Tiene conciencia. La dejamos sola y se aburre. Claro. Tras le cuesta subir, ¿eh? Al amigo man. Pues mira que te he puesto el motor más potente. Porque va a 20 por hora, macho. Va a subir. Di que igual patina, ¿sabes? A lo mejor. No, no. No patina, ¿no? Esto es que va... Aquí lo que tenemos que tener es un flujo ya de camiones que no... Vamos. Sí, sí. Que tiene que haber aquí para cargar. Claro, porque ahora con el follow me ese... Pero claro, tendré que ir colocando uno a uno, ¿no? Claro, claro. Y para luego que tú los cargues y cuando yo haya terminado, o sea, cuando ya has terminado, entonces, a ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde está esto de lavado? Tiene que ser bien mal, ¿no? Digo yo. Vale, vale. Ahora a la derecha, ¿no? A tu izquierda, creo. Sí, creo que es a tu izquierda. A mi izquierda. Sí, mira, mira. Si te fijas, tienes la rodada de... De cuando he pasado. No sé si se verán o no. Pero bueno, hay una persona haciéndote flashes. ¿De dónde? Al final del camino. Pero... No, 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 en ese no. Sigue recto. Ah, vale, ya te veo, ya te veo. Ya te veo, ya te veo, ya te veo. Podríamos poner... Ahí está. Vale, y ahora veo el camión cisterna. Eso es. La cosa es que lo tienes que cargar por esta rampa. No sé yo cómo andas de marcha atrás, tú. Métete por aquí. Vale, o sea, ya entiendo por la rampa esta que hay aquí. Bueno, pues saldré fuera y ya está, porque es que aquí con el espejo se ven fatal. Ya. Y además es que no es igual que en el Eurotrack y no se ve nada. No, no, o sea, son dos juegos totalmente distintos. Entonces voy a hacerlo por fuera y ya está, para que no nos vamos a complicar la vida. No sé yo si va a llegar para que... A la descarga, ¿eh? No sé. A ver. Yo lo tengo que enderezar, creo yo. A ver, un momento. Vale. Entonces ahora, sí, que echamos para atrás. Acuérdate, acuérdate de quitar luego la lona roja. Sí, hay que darle a la N. Al revés, joder. Ten cuidado, no te vayas a caer tú ahora. Una rampa que vamos, que llevas ahí tierra provechosa. Ah, sí. Venga. Ahí ya está. Ahí, un pelín va a pasar. Sí, me pone, me pone Dirt, iniciar de esta carga. Ah, pues dale. Pues espera que quito la N y le doy a la I. Ahí está. Ahí está descargando. Bueno. Bueno, realmente. No cae en lo que es la esta, pero bueno. Pero es lo que hay. No le vamos a pedir más. Eso es. Sí, sí, se está llenando. Vale, vale. Ahí es lo del Gold Meaning Equip Name. Sí, sí, sí. Vale. ¿Eso lo has enchufado tú o estaba enchufada ya? Yo llegué y estaba enchufado todo. Vale. Y... Vale, vale. Y... Estoy imaginando. Y ahora, ¿por dónde sale el oro? Pues ni idea. Ah, aquí pone una plataforma que pone oro. Y otra... Ah, te voy a bajar. Y esto que es de decoración que lo puede traspasar. No sé. Ah, pone Tailing. No sé lo que significa Tailing. Yo tampoco. Vea, aquí pone Gold. Sí, oro. Y aquí arriba en la plataforma esta, en... ¿Igual es aquí o qué? No sé si es de diesel. Ah, es de diesel. Vale. Y este de aquí, que es este de... Que están aquí marcados. Ah, pues será el de oro, ¿no? Sí, supongo que... A ver, que igual le cueste un rato... Claro, claro. Hasta que procese, ¿no? Sí. Habrá que echarle más de tierra. Pero bueno. Me parece que ya... Sí, yo creo que por hoy, ¿no? Casi que lo vamos a dejar aquí. Ya que... Que hemos visto que lo hemos dejado todo preparado. Para el siguiente vídeo y ya en el siguiente, pues lo que haremos que subir tierra a la máquina procesadora. Sí, para la siguiente ya instalaremos, instalaremos algún que otro mod, que nos da falta ahí, que somos novato. Y eso es. Y bueno, pues eso. Pues nada. Buen día provechoso. Yo, la verdad, se me ha pasado volando el tiempo. O sea, es... Pues sí, sí, sí. Prácticamente... Llevamos... Llevamos dos horas. Prácticamente dos horas. Y hemos estado haciendo bastantes cosas productivas. Se ha vendido el mármol. Eso es. Que aún tenemos bastante mármol por vender. Si quisiéramos, ¿sabes? Eso siempre lo tenemos ahí y luego, bueno, hemos alquilado la maquinaria necesaria para procesar el oro. Ah, sí. A la hora de cargar la maquinaria ha sido todo un éxito porque no se ha quedado ahí trabado en el... En el Badenes. Que el primer día fue como... ¡Buf! Todo un desastre. Sí. Tenemos nuestra cabeza tractora. Eso es. Tenemos dos, tres cabezas tractoras ya. Sí. Ninguna en posesión, todas alquiladas. Eso es. Pero bueno, oye, es lo que hay. Es lo que hay. Así que... Así que nada, pues vamos a ir dejándolo por aquí. ¿No? Eso es. Así que... Sí, me parece. Vamos a hacer una captura de pantalla para luego cuando edite el vídeo en YouTube. Así que nada. Es que... Bueno, sí. Eso es. Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos y chicas. Así que por mi parte y por la de Tracatruquis nos despedimos aquí. Y ya sabéis... Disfrutado toda la parte. Exacto. Espero que lo hayáis disfrutado. Y que ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitch como en YouTube. Tanto a Tracatruquis como a mí. Recordad. DeleGamer84 y Tracatruquis. Si lo hacéis en YouTube, podéis acompañarlo con un like y o un comentario. Y así contribuís a que más personas como vosotros que disfrutan de este contenido puedan hacerlo igualmente. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.